¡Ay, sí! ¡Muy buenas! Ya se me pasó la lloradera. Ustedes saben que es que tú has arrecho, o sea, el cumpleaños de mi hijo. Este, tantas emociones. Ya vi que tengo 23.000 K. Me llamó mi comadre. Mi comadre está para allá, para España, para La Coruña. Para allá, para el Sevillo Viejo. Un sitio precioso, hay unas playas espectaculares. Pero imagínate que hace tanto frío, que me dice ella que el agua de la playa no es así como frío, como agua marina ya en punto fijo. Sino que el agua es tan fría como la que mató a Leonardo DiCaprio. Echarle bola como es esa agua de arrecho. El cumpleaños me quedó lindo, la torta bella. Los coñitos gozaron una bola, le trajeron unos regalos maldicientos al hijo mío, le trajeron Lego. Le regalaron una caja de Lego, mira. Casi me iba a dar una verga. Pero bueno, hablando con mi comadre. Estábamos recordando aquellos tiempos cuando éramos coñitas, carajitas, 18, 9 años, ¿no? Yo conozco a mi comadre toda la vida. Nosotros fuimos para el colegio juntas, mi comadre Suhey, ¿no? Y mi comadre Suhey, yo pasaba, o sea, yo me quedaba a dormir en casa de Suhey, no sé, un día así, tres también. Porque mi mamá era madre soltera, mi papá siempre estaba presente. Pero a mí me crió, Lucas Daniel, por favor. A mí me crió mi mamá y mi papá nos visitaba y tal y huevona, pero ajá. Bueno, entonces mami siempre me dejaba ir para que Suhey. Entonces yo me iba del colegio para que Suhey, en el transporte de Suhey. Y nos dejaban para allá. A casa del negro y Lourdes, mira. Lourdes era más jodida, vergación, muchacha. Lourdes era, esto era un general de infantería. Muchacha, Dios, mira, Dios no permitiera que en el piso del cuarto de Suhey hubiera un pelo. ¡Ay! Muchacha, imagínate que salía Lourdes como el diablo. Recojan los pelos del baño y del cuarto. Muchacha, esto nos iba a matar. Y el negro no nos dejaba ni pinturriano, no le gustaba que nos maquilláramos, ni que nos pintáramos las gitas rojas, ni que saliéramos con las tetas aprietas y el culo aprieta. Coño, estábamos buenas, teníamos 18 años, esa es la edad de andar con el culo y las tetas aprietas. Vos sabéis, cuando uno es coñito, que eso te luce. Bueno, mira, los que el negro y Lourdes no saben. ¡Ay, negro! No, pero yo pasé de verdad grandes días y muchas experiencias. Y me acuerdo mucho de Lourdes que cada vez que el negro hablaba, decía, ajá, sí, ya habló, ya habló el señor. En esta verga no se puede hacer un coño. Y se caían a verga, mira, y eso era, pero para mí hace de la risa. Cuando Sugei cumplió 14 años, nació Carcito. Y que Carcito, nació Quique, el hermano de Sugei, que ya es un hombro mate, que en estos días se casó y todo. ¡Ay, Dios mío, Quique, ya es un hombre, ya es un señor castado! Y todo casi me dio una verga, vergación. Mira, nosotras cuidábamos a Quique y el pobre Quique llevó más verga porque imagínate, Sugei y yo jugando a la muñeca con Quique. ¡Pobre coñito! Ese cuento no sabe todas las vergas que nosotros le hicimos. Pero bueno, en los años pasaron y llegaron las horas de la rumba. Y a Sugei no la dejaban salir. Y yo andaba en la calle desde que tenía 14, 15 años. Entonces, para que Sugei saliera, la arcahueta de la madre mía, ¡ay, negro, le vas a caer a verga, mamá! A ver, que tú me vi como un moco. No, no tengo moco. Negro, no te vas a arrechar, Lourdes, tampoco. O sea, es que mamá los quiere ustedes. Nosotros somos familia. Cuando nos dejaban a Sugei en la casa, dije, para estudiar física, porque Sugei era bruta para la física, ¿oyó? Bruta. Arrecho para la física. Pero no importa, comadre. Este, era inteligente para la química. Dale, pues. Este, nos dejaban a Sugei en la casa. Y la Sugei y yo nos íbamos a rumbear con mi hermano, muchacha. Y eso, amanecíamos en la calle. Y a los que dejaban a Sugei vestidita con su vestidito, vos sabéis, tapadita, no jodas. Pues salía el negro ahí que tenía un, ¿cómo era el carro? Un Céfir. Era que tenía el negro, no me acuerdo. Que era un carro arrecho para el momento. Se iba el negro y nosotras más atrás nos cambiábamos, nos despechugábamos las tetas, nos pintábamos la gente rojo. Nos arreglábamos este pelo, nos íbamos para el cuello para la calle hasta las 3 de la mañana, jodiendo. Jodiendo, pero en la calle bailando. Nos íbamos para el Champion, de Champion nos íbamos a comer a la calle el hambre, no jodas. Amanecíamos. Y llegábamos, rascar, hecha cebillo. Ramón nos llevaba para la casa las 2, hecha cebillo. Porque a Sugei, no jodas, le daba a oler. Vos te tapabas una botella así de 3 de medianoche y Sugei se hacía verga. Mate, que una vez hizo tan verga que me vomitó los zapatos nuevos que me había acabado de comprar en Centígrados en Delicia Norte. Marparía, mira, eso no te lo perdono, mis zapatos nuevos de Centígrados, que era la tienda Cachúa. La gente que me conoce, la gente que es Maracucha sabe de lo que estoy hablando. Me vomitó los zapatos, la muy maldita. No te perdono, Sugei, mis zapatos nuevos de Centígrados. Virga, mira. Y mi mamá era tan sinvergüenza, tan arcabueta, sinvergüenza, que mamá nos esperaba con sopa, nos hacía cruzado. Entonces a las 6 de la mañana, porque el negro a las 8 de la mañana iba a buscar a Sugei. Verga, así un muchacho negro, vos si eras intenso. Mira, la iba a buscar y mamá nos daba cruzado a las 8 de la mañana de desayuno para que cogiéramos con postura y el arma no volviera al cuerpo para que a Sugei no la callaran a coñazo. Porque si no, la reventaban a verga el negro y Lourdes. Dígame, Lourdes, Lourdes, era recha. Muchacha, Lourdes, es mancita ahora. Pero Lourdes, dígame, para repartir coñazo y pata. Lourdes, imagínate, es que yo le tenía terror a Lourdes. Yo decía, Dios mío, mejor caigo en las manos de Ria Blum, no de Lourdes, chale bola. Pero Lourdes, yo te quiero que jode. Yo te amo, Lourdes. Y al negro, cómo no, imagínate. Negro Bofite es el padre, el otro padre es mío. Y bueno, y nos estábamos acordando, finalmente crecimos. Fuimos a la misma universidad, diferentes carreras. Sugei estaba clara que ella con los números no te iba... No, no, no. Sugei estudió comunicación social y yo estudié contaduría pública ahí en la Churbe. Y tuvimos noviecitos que eran... Nosotras éramos las mejores amigas y tuvimos unos noviecitos que eran los mejores amigos. Y bueno, las dos nos casamos, y las dos nos divorciamos, y las dos quedamos con un muchachito, y después años más tarde volvimos a rehacer nuestras vidas. Pero sabroso acordarme de esas cosas, Sugei. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás, Sugei, la vez que vos querías que yo te hiciera, que te pintara el pelo de rojo y te hiciera una mecha roja y te... Y yo te dije, sí, te la hago. Sugei. Y te dejé esa cabeza anaranjada que vos parecías que se te hubiera prendido fuego a la cabeza y tuvimos que ir al día siguiente para el colegio con esos pelos. ¡Ay, verga! No, 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 no. Y las monjas. ¿Te acuerdas cuando las monjas los lunes nos agarraban entrando al salón y nos daban un algodón con acetona para que nos quitáramos las uñas rojas porque nos pintábamos las uñas rojas escarlatas o negras o marrones? Y esas monjas arrechas, la madre Ana Vergación. Dios mío, quítense la pintura de uñas. ¡Ay, no, 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 no! Pero bueno, es sabroso reencontrarse con... Poder hablar con mi amiga Sugei, con mi comadre, con mi hermana, aunque sea por la cámara. Pero eso me trae también al... Así como me trae el recuerdo y me cago de las risas. Y Dios mío, el pelo Sugei. Este... ¿Te acuerdas cuando te planchaba el pelo con la plancha de ropa que vos te acostabas en la cama? Porque nosotras hicimos, ¿verdad? Digo, pero... Nosotras... Mira, ustedes no saben las vergas que Sugei y yo inventamos. Nosotras éramos inventoras horribles, horribles. Yo no sé de verdad cómo el negro Lourdes y mamá sobrevivieron a nosotras dos. Porque locas sueltas, nos cambiábamos la ropa. O sea, íbamos a salir. No, préstame esa blusa. Nos quitábamos la blusa, nos cambiábamos la ropa. Sugei siempre tuvo una teta preciosa. Y yo, planchita. Pero yo tenía culo y Sugei no. Entonces, bueno, ahí está. Ahí no, no, no. Pero nosotras éramos la crema que te pasa. Éramos un éxito nosotras dos. Y bueno, y Sugei me dio a su hijo para que yo se lo bautizara. Gras o error, porque uno se busca a los padrinos con cobre. Y imagínate, más pelar que talón de la bandera. Pero bueno, me dio a Carcito para que yo se lo bautizara. Es mi único aijado. No quiero más, para que no me lo van a dar los coñitos. No, pues yo soy muy mala madrina. Pero no importa, mi amor. Cuando tengas cobres, yo te juro que yo te repongo todos esos años de descuido. Oíte, Carcito. Y bueno, la bendición al negro y al Lourdes. Los quiero que jode. Los años pasaron. Nos criaron bien, en conjunto con mi mamá y mi papá. Nos criaron bien. Somos mujeres de bien. Somos mujeres trabajadoras. Somos mujeres decentes. Locas de la cabeza, pero buena gente. Y eso fue todos esos regaños, esos coñazos, este verguero que nos hicieron pasar. Sirvió de algo. Los quiero que jode, comadre. Siempre en mi corazón la amo. Y Lourdes, te quiero que jode. Y negro, imagínate, cómo no te voy a querer. Si vos soy el otro padre que me regaló la vida. Los quiero. Adiós.